¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Estamos aquí en el nuevo Epi Vlog Aquí con los cuates de pupilos, el coca Y hay unos invitados sorpresa, así que quédense porque va a estar muy bueno Estamos aquí con la banda, aquí se encuentra el compa Jordi Listo, aquí el cuate de Mojojo y pues el cuas aquí de Tesech Estamos aquí en Hacienda del Chef porque vamos a hacer algo muy importante con el podcast Que ya ustedes van a darse cuenta quiénes son los invitados especiales Hoy nos encontramos aquí en Hacienda del Chef porque vamos a estar grabando el segundo episodio del podcast Cazaqueando, así que ya dentro de un ratito les diremos quiénes son los invitados especiales Aquí con los fans de los amigos, los fans del Brujo y los fans del Brian Brian, Brian, ¿qué? ¿Vamos a echar una partida de Free Fire o no? Sí, pero no Ah, pero qué peo, peo, qué manco Pepe manco Socio, listo para no sketchar aquí o no? Así es, van a no le den a impartir el video y dejar su like Este es el coca, estamos aquí echando unas partiditas en Free Fire Ah, por cierto se apareció el cuate Tony Que ya está en el juego 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 Listo Listo con toda la actitud del mundo Hoy vamos a hacer nueva entrevista para el podcast Con ánimo de la joven Y aquí vamos echando las partidas de Free Fire Estamos arreglando aquí el lugar para hacer la entrevista del podcast Con los invitados especiales Y aquí será el lugar adecuado para el podcast Denos la noticia de quienes van a ser entrevistados hoy aquí en el podcast Esta vez tenemos a los de Seria Club de Abad Y en ese viene el que se llama Pablo Creo que se llama Simón, Pablo y Mr. Fer Y Siete Muecas Y también tenemos al invitado de otro día en el podcast Que es el ETC Y lo que apenas Lo que hace poco estuvo ensadadísimo Lo traemos hoy aquí a la Hacienda del Chef Que es el Linguna Que pelado, pero vean ese pelito Esa es del Guasón Bebé Bueno banda, ya escucharon a Henry Hoy tenemos invitados especiales en casaqueando A Mr. Fer Pablo y Siete Muecas Que son del grupo del momento de la cumbia Los Miseria Club de Abad Y una banda aquí tenemos a un invitado especial Al gran señor Siete Muecas Y una banda andamos aquí en las tierras de Tremanzate y Rego Una vueltecita Ahí van a ver un podcast Vamos a estar más adelante Pero estén atentos No se despeguen, no se desconecten El todo va a meterle a UPA Pero yo creo que ustedes saben quién es el Lo da el rumbo to moto El paso de la moto El paso de la moto Rumbo to moto que te va a cautivar ¿Estás ready para el podcast señor? Ya andamos activos señores Preparando todo Para que no haya inconveniente de nada Pues ya estamos listos para la segunda entrevista Del podcast casaqueando ¿Mervioso compa o no? Un poco Estoy grabando también Para TikTok Ready, ready Pues aquí tenemos a otro invitado especial Al señor Pablo Cristiani Y hoy lo vamos a entrevistar en el podcast casaqueando Buena onda aquí Contento de estar aquí Yo te comento ahí rapidito Toda mi familia es de Rego Así que cuando vengo por este lado del país Me siento como pez en el agua Como en casa Como siempre nos falta el señor Mr. Fer aquí en el podcast casaqueando Eso Buena onda aquí está Mr. Fer en casaqueando No se lo pierdan Y recuerden amigos que aquí estamos con el creador de mágico La colaboración que tengo con Mr. Fer with Maked y Aleaz Eso no dejen de escuchar mágico Y vean el video lírico Está buenísimo Y acabamos de terminar el podcast señores Aquí se encuentra el señor Coca ¿Qué tal le fue? Buenísima onda O sea todo bien Excelente Mi respeto es para Pablo Mr. Fer y el Maked Y vean quién es ahí ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo estamos? La verdad es que a mí me fue un poquito nervioso Pero nos pusimos un poquito más tranquilos ya después del comercial Y nada, espérenlo y muy pronto lo van a ver en casaqueando Está aquí ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo estamos? Yo Ahora estamos con un plan más de hacer música y puede funcionar Y sería también como verás Pero después Yo creo que Si terminamos de grabar el podcast Así que vean eso Vean, veanlo Muy pronto va a estar disponible En la página de casaqueando ¿Verdad? Ya se están tirando en cara Como terminaron Quisiera gritarte En la cara Tengo a otra Se acabó la relación Sal y perrea Puta madre ese hecho No se lo puede Ahora los muchachos Las tiendas Les dio una rica reflexión ¿Verdad brujo? Riquísima Están apostando Vamos a jugar Free Fire Aquí tengo al grupo Ya amenazados Ya les advertí que si pierden Los despidos Así que tienen que jugar bien Quiero que sepan que tienen Están apostando las páginas Un litro Un litro Para ver Las páginas Un litro Un litro Un litro Un litro Y ellos están apostando El restaurante ¿Qué acontece? Las páginas con el restaurante Están apostando ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? a mi me gusta ver que me excito pero no me gusta jugar yo esa mierda chito los pabuecos al fin ganaron una partida gracias a Dios puta loco, la basura el restaurante de la hacienda de Cheyde es mejor que el Brian mejor que el equipo de Cupilo en el TET lo que tiene que hacer es mejor tirar su teléfono porque no le sirve de nada practicar el diario ah bueno ah bueno no estudias por pasarte jugando esa mierda y te ganas la pabue es como cuando me amo equipo coca despedidos va pues Mara nos miramos en otro próximo vlog órale y si no en este vlog pa ni mierda me sirven órale compadres órale Mara que anden de a huevo órale banda nos vemos en un próximo video bueno señores hasta aquí el vlog el día de hoy espero les haya gustado hubo de todo perdieron el fin fryer maletas Brian es maleta Brian es maleta se la pasa jugando en la valla todo el día y le ganan y por qué y por qué no las ganó si jugaba con Pepe